Tal como lo anticipábamos en el comienzo del programa, está el legislador Rodrigo de Loredo con un proyecto muy interesante, al menos nos pareció interesante, debido a la demanda, al vacío, a la necesidad que se ha generado en este segmento. Es la creación de un instituto que atienda los problemas que tienen los inquilinos, sobre todo con el tema de las garantías o las formalidades que hay, y a veces no tanta formalidad, sino obligaciones para poder llegar a obtener o a redondear un alquiler. Bueno, doctor, buen día, ¿cómo le va? Buen día, muchas gracias por invitarme. En sí, sí, más o menos eso, yo lo he explicado mal, pero está bueno que usted... En el corazón del proyecto ese, está bueno ponerle números a la problemática. En Córdoba, según los datos del Censo Poblacional de Hogares de INDEC del 2010, nos da cuenta de que toda la provincia de sus 3 millones aproximados de habitantes tiene 1.030.000 hogares, de los cuales aproximadamente 700.000 hogares son habitados por sus propios propietarios, y 220.000 hogares lo habita familia que alquila inquilinos. Esto se obedece a distintas cuestiones, al crecimiento de la población, pero básicamente a una provincia que no tiene políticas de viviendas serias, ni viviendas sociales, ni viviendas para las clases medias, y las políticas crediticias son, del banco de la provincia o de los bancos privados o los bancos nacionales públicos, son insuficientes. Lo cierto es que entonces el crecimiento de los inquilinos ha sido tremendo en la última década, los propietarios han crecido desde el 2001 al 2010, conforme los datos de INDEC, en un 13%, los inquilinos en cambio en un 65%. Bueno, los problemas de los inquilinos son muchos, desde el precio de los alquileres, el precio de las expensas, el aumento del precio de los servicios, el desconocimiento muchas veces de sus derechos, y hay un problema puntual que es el que nosotros con este proyecto tenemos, buscamos y tratamos de acercar una solución concreta, inteligente, pero realizable, que tiene que ver con el problema de las garantías que se le exigen a los inquilinos. Nosotros hemos relevado con distintas inmobiliarias de la ciudad de Córdoba y de la provincia cuál es el promedio que se le pide a un inquilino en materia de garantías, y el promedio te dice que se le está pidiendo a una persona que va a alquilar, sea una pareja joven o sea una familia, sectores medios o bajos, se le pide una garantía real, y además recibos de sueldo que logren alcanzar un monto, ya sea con un recibo o más de un recibo, de 5 veces el precio del alquiler. Para poner el número y que la gente lo interprete bien, si uno alquila un departamento en Nueva Córdoba o en Alberdi, y paga un alquiler de 1.200 pesos, por ese alquiler le piden una garantía real, y además recibos de sueldo por 5.000 o 6.000 pesos. El sin sentido está ahí, o la dificultad está ahí clara, si alguien va a alquilar es porque no tiene propiedad, y lo que se le pide es tener una propiedad para que pueda alquilar. Esa situación como la solución al inquilino que cada vez son más. O logra que le presten un familiar, un amigo, y soluciona el problema por ahí, o desiste de poder alquilar y va a haber una pensión, de hecho son 100.000 aproximadamente las personas que no viven ni en hogares de los cuales son dueños, ni alquilan, terminan en situaciones más precarias, o sea, o no alquilan una pensión, o también hay un mercado de compra de garantías, que en muchos de los casos terminan siendo truchas, y genera problemas tanto para el propietario como para el que alquila. El sector privado venía a dar una solución que el Estado no ha propiciado, entonces ya están los seguros de garantía que el inquilino paga, eso en definitiva termina aumentando el precio del alquiler, porque el valor del alquiler pagan 200 pesos por tener una garantía, en otros de los casos pueden terminar en asentamientos precarios. Entonces esas son las situaciones en las que se encuentra el inquilino. Con este proyecto tratamos de dar una solución a eso, exigiendo al propietario que no pida más que una garantía real. Perdón, 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 porque esto es tremendo el error este. Exigiéndole al propietario que no pida una garantía real, que pida garantías personales. Ahora vamos al otro problema, que es el problema del propietario, para encontrar una solución que satisfaga a las dos partes. O sea, que marque un equilibrio. Que marque un equilibrio. No, no, capaz no ponerse en el lugar del propietario, porque por ahí el ejemplo puede ser, por más que tiene sus derechos, pero medio odioso para el común de la gente. El propietario de 10, 20 propiedades de un complejo de vivienda. Nos pongamos en el lugar del propietario que, por ahí, todos los ahorros de su vida los depositó en la compra de una propiedad, que hasta puede no tener una jubilación y que vive de la renta, de la alquiler de esa única propiedad. O de dos propiedades. O de dos propiedades. Pequeñas, ¿no? Es un caso muy extendido. Es muy extendido, es muy común, es el mayoritario, por eso lo quiero ejemplificar en ese lugar. Hoy, si tiene un problema de la relación contractual con quien le alquila la casa, ya sea porque le terminó el contrato, o el más común porque no se le paga el alquiler, el proceso judicial al cual se debe de someter con un abogado para lograr la desocupación de su propiedad, tiene un promedio de duración de un año y medio. Sí, con suerte. Con suerte. Con mucha suerte. Esto que significa que muy probablemente durante ese año y medio no reciba los alquileres de su única renta, para ponerlo en el ejemplo que hemos figurado. Y la persona que alquila pasa de inquilino a usurpador en un rato. Exactamente. Justamente el instituto que nosotros proponemos, una modificación al código procesal civil y comercial, que busca atender estas dos problemáticas. Lo que intentamos tutelar con prioridad, por entender que es la parte más débil, es el gran problema que tienen hoy las personas que no tienen vivienda, que no pueden alquilar y que se les pierda garantía real. Entonces, ¿cómo funcionaría? Se crea un instituto en donde se establece un sistema de desocupación inmediata de la propiedad cuando hay un incumplimiento contractual. Esto existe, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires. Pero existe solamente esto. Existe en la Ciudad de Buenos Aires el instituto de la desocupación inmediata. El proceso judicial ordena el desalojo de la propiedad, pese a que el juicio sigue, pero lo ordena en un plazo prudencial de tres meses promedio. Mucho más acelerado que el año y medio que se da de promedio. Nosotros le decimos, solamente puede hacer uso de este beneficio de una desocupación inmediata del propietario si y solo si cuando alquiló no exigió garantías reales ni exigió garantías personales, es decir, recibos de sueldo, que superen el valor de cinco veces lo que se paga de alquiler. Es decir, es un instituto que puede hacer uso o no al propietario, porque el propietario asume un riesgo al dar en alquiler una propiedad sin pedir la garantía real. Pero bueno, asume ese riesgo porque tiene, al haber asumido ese riesgo, el beneficio de que si eventualmente ese propietario después se alquile, ese inquilino, perdón, no cumple con el contrato, lo puede sacar en un tiempo bastante más rápido de lo que hoy el sistema... O sea que el que pide la intervención del instituto sería el propietario. Claro. ¿Cómo se juntan las partes, digamos? Bueno, cuando se... Yo lo quería explicar desde ese lugar hasta pedagógico, porque después son todos términos legales. Cuando se traba la litis, que se dice que se presenta la demanda y contesta la otra, contesta el demandado la demanda, en los argumentos de la demanda, si se da cuenta en las pruebas ofrecidas a la propia demanda al juez de que no se ha pedido esa garantía, se procede a este sistema bastante más abreviado para lograr la desocupación generada de la vivienda. Esto eliminaría de alguna manera el llevar la garantía propietaria. Si el propietario de la casa está adherido o adhiere a este sistema... O pide la intervención del instituto. Simplemente con mi sueldo, con mi certificación de ingresos, alquilaría una vivienda. Exactamente. El propietario tendría la garantía a través del instituto de que si yo no cumplo con las obligaciones, el instituto me garantiza que en un término de tres meses me devuelven la propiedad. Así es, así es. No hace falta acordarlo previamente. Uno realiza un contrato natural sin que tome participación en ninguna instancia judicial ni nada. ¿Un solo recibo de sueldo por el valor de...? No, uno o más recibo de sueldo por el valor de cinco veces lo que paga la quiera. Cinco veces. Es decir, si uno alquila una propiedad de 1.200 pesos, tiene que ir 5.000 pesos de ingresos justificados con ingresos propios de avalistas. ¿Y si uno logra desalojar ese departamento que está en un proceso judicial, ¿puede el propietario en ese proceso en el que todavía no está cerrado hacer uso de su propiedad, volver a alquilarla, ocupar... Claro, que se le entrega inmediatamente la propiedad. El juicio continúa. Está bueno comentar algunas otras particularidades que tiene el proyecto, porque en el caso de que el propietario haya hecho uso de esto, engañando en la presentación de la demanda y diciendo no haber pedido garantías que están prohibidas para acceder a este beneficio, que después se demostrarían que por terceros documentos o por otro instrumento, si se le exigió, primero que se tiene que hacer cargo de las indemnizaciones por los daños y perjuicios que haya generado, pero además hay una multa de 202, que es una multa bastante elevada que se le aplica por haber ocultado esa información. Se hacen unas modificaciones al proceso para que el proceso pueda durar tres meses. Por ejemplo, hoy, estos son términos judiciales, pero en un juicio por desalojo uno puede recusar al juez sin expresión de causa. Eso tiene una demora en el proceso. La recusación sin causa no se puede utilizar en caso siempre de que el propietario dé cuenta de que no le ha exigido una garantía real y que no ha exigido garantías personales que superen ese modo. Pregunta puntual, ¿qué pasa con la deuda? La deuda sigue... ¿Qué pasa con la deuda que generó, digamos, el hecho de que el inquilino no le haya pagado? Sigue el curso del juicio. Lo que pasa es que las deudas siempre van a ser menores toda vez de que la persona se hizo de la propiedad en tres meses y no en un medio. Digamos, serían dos causas distintas. Una, la económica, digamos, la recuperación de los alquileres no pagados y la otra, el desalojo. En cambio, la pregunta, ¿a partir de cuánto tiempo de acumulación de deuda o de cuántos meses se ejecuta la...? Bueno, eso en un procedimiento normal son dos, tres meses de demora en el pago del alquiler. En realidad, con la demora del primer mes del pago del alquiler, ya el propietario puede notificarlo y avanzar una instancia. Ya tiene que ver con las relaciones que se tengan. Cierto es que toda persona, en su gran mayoría, que comienza a alquilar una casa siempre está pensando que la va a pagar y muy probablemente si un día no puede afrontar el pago es porque tiene otros tipos de problemáticas, digamos. Dijo el tema de las inmobiliarias que piden los recibos de sueldo que tienen que quintuplicar el monto del alquiler. Pero recién mencionó usted que este proyecto establece que se pueden presentar, si no entiendes mal, uno o más recibos que todos juntos sumen, por ejemplo, si cuesta mil, eso cinco mil. Exactamente. Porque hoy hay inmobiliarias que piden uno, dos o más recibos de sueldo pero que cada uno triplique el monto del alquiler. Es decir, el riesgo, y esto funciona en otras partes del mundo, el riesgo que asume el propietario es bastante mayor que el que hoy están asumiendo sin ninguna legislación por el promedio de la demanda, de la oferta y la demanda del comercio mismo. Nosotros lo que hemos sacado es un promedio. A ver, ¿qué sucede con las garantías reales? La gran mayoría de las inmobiliarias están exigiendo garantías reales pero que además sean de la ciudad de Córdoba. La ciudad de Córdoba. Excepcionalmente aceptan garantías reales del interior. Alguna que otra inmobiliaria aceptan garantías reales del interior del país y ninguna, lógicamente, acepta garantías reales de otra parte del país. No hemos contacto, entre otros, con autoridades de la Federación Universitaria de Córdoba. Hemos pedido una reunión ampliada con los estudiantes porque, lógicamente, son una de las patas afectadas por esta cuestión a muchos intendentes del interior de la provincia, del interior del país y de afuera del país que vienen a estudiar a nuestra universidad que muchos tienen su valvencia y tienen una dificultad muy grande de poder alquilar. Hemos relevado esta situación y esta, en definitiva, es la idea de acercar una propuesta que no busque tapar el sol con las manos. Cuando nosotros vamos a hablar con los interesados también nos vamos a juntar con organizaciones de inquilinos y con los corredores inmobiliarios. Bueno, los intereses siempre son, a veces, contrapuestos. Entonces, presentar un proyecto donde licitadamente no se exijan garantías o que las garantías es un poco atentar también con el derecho de inquilino. Bueno, pero al menos tirarle una mano, una piola, a la gente que alquilan. No es fácil conseguir una garantía. No, no es fácil conseguir una garantía. Es un problema que hemos relevado muy importante y que tratamos de simplemente hacer un aporte muy puntual y que tienda a solucionar un problema que es cotidiano y que lo padece mucha gente todos los días, digamos. Muchas gracias, legislador. No, gracias a ustedes.